El día de hoy queremos agradecer a la señora gobernadora Clara Luz Roldán porque a través de la West Valle viene realizando en el municipio de Ulloa varias labores fundamentales para el bienestar de la comunidad. Entre esas, el curso de manipulación de alimentos que ha tenido muy buena acogida dentro de la comunidad como quiera que estamos desarrollando o preparándonos más bien para el turismo y para recibir a esas personas de buena manera. Asimismo, se vienen ejecutando en el municipio las vacunas antirrábicas para los animales domésticos y esa gran labor que siempre han realizado de revisar que el agua para el consumo humano sea apta en Ulloa. Muchas gracias señora gobernadora y a la West Valle por esa presencia en el municipio de Ulloa.